¡No! 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 ¿Se enoja va? ¡Muérdez su mano! ¡Muérdese la mano que te iba a comer! ¡Miren! Anda enojada porque le quieren quitar el hueso. ¡No! ¡Miren! ¡Un hueso que se traje ya! ¡Oye! ¡Mira! 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 ¡Lo abraza! ¡Mira! ¡Abrázalo! ¡Nos desconozan! ¡No! ¡Don Leona! ¡Ahí sí le entierran los colmillos! ¡Sí! ¡Estoy con sus guachas y le entierran los ojos! ¡No! 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 ¡Oye! ¡Casi lo muerde! ¡No! ¡No! ¡Oye! ¡Está brava! ¡Está brava! ¡No! ¡Nunca la había visto así! ¡Sí! ¡Ya lo trajo! ¡Pues dice! ¡Pues como si es mío! ¡No! 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 ¡No se tiran con ganas! ¡Ay! ¡No! ¡Ya deja la pobrecita! Oye, cálmate ya con ese hueso, ahora ya se va, dicele va, aquí están enfadando, mejor ya me voy Dame el hueso, dame el hueso, dame el hueso, dame el hueso, ¿por qué tal? Sí, sí le ruñe, oye es cañola va, ahorita ni se le arruin, dejó el biberón, por el, pero ya le muchó Tiene, mira, no sabía eso, ahí está el biberón hija, ¿se lo trajo o qué? Es que es una bebé, y luego una pluma o qué ¿Tú se lo disto mana? No, mira, es que sí le gruñe, sí le ruñe No, no, mira A ver, déjale, no caes No, nos muerde don Leo Nunca la querí que fuera tan brava, por hacer la mamá de la frente Tiene los sentidos bien filosos Cuidado, te muerde ¿Qué esperanza de que se le arrime la mamá? No, le quita uno ahí y lo muerde la mamá Dame el hueso, dame el hueso No, mordé Se chupó, mira Es que no, ¿de dónde se lo trajo? Ya no quiere se chupó, mira Lo dejó por el hueso A ver, tenme, tú No, no quiere No quiere se chupó, mira Prefiero No, no, porque está así traído Usted se lo muerde No sé a dónde agarró esta mugre pluma Nunca se había puesto así Nunca se había puesto así Nunca, nunca, nunca A ver, dame el hueso Ay, espanta Ni la mamá tiene control sobre su hueso Ella tiene los colmillos como una agujita Arrímate a ver si es cierto, arrímate Arrímate Coqueta Arrímate Arrímate No, está enojada No, está enojada Joderita Ay, no te voy a morder, papá No, debemos que no la mordi No, ya no la mordi No, ya no la mordi No, ya no la mordi Se lo anda mordi Se lo anda mordi No, ya déjala Oye, está cañona Oye, está brava Oye, está brava Oye, está brava, nunca habíamos visto Oigan, está brava la muchacha En la mañana va ¿En la noche? 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 ni la mamá se la rima o sea que tiene mucha tarea miren, está bravo callona, miren nunca pensé, coqueta, que llegaras a tanto por un hueso ya cuando nos reciba hay que recibirle ¿qué nos fijan los políticos? ¿qué nos fijan los políticos? ¿de qué? pues andan peleando el hueso y se muerden ¿qué buena comparación de don Leo? pues sí, oiga nomás andan en la polina se echan unos a los otros oiga, de veras raza, miren ya vienen las votaciones y ese rollo los mismos de siempre, ya está ya sé cómo, de veras, mi agüita a mí también eso ya de menos calen otro si no hace algo ya dices de menos ya va a robar otro digo, es malo pensar así pero caray los mismos y los mismos y haciéndolos ricos y viviendo de la política siempre ya vienen otras las votaciones y está cañón está cañón pónganse las pilas porque nomás te dan una despensa una vez y ya despellan y se acuerdan de ti ya no dan ni bolsa no, ya no nomás cuando hablan pidiendo el voto es cuando se acuerdan de uno pero ya nomás les donó el voto y se olvidaron se acabó la despensa desgraciadamente así es sí, así es igual ustedes y ni modo que sea truco esa es la verdad ni modo, está brava la muchacha está brava está brava la muchacha ya me voy oye, oye, ya me voy ya me voy oye, ey ya me voy espere ey no, no, no ni se lo hago para acá mejor que tengan buena noche buena noche que descansen ya me voy